No hay amor sin caridad No hay amor, no hay amor, no hay amor sin caridad El amor y el interés se fueron al campo un día El amor y el interés se fueron al campo un día Y más pudo el interés que el amor que le tenía No hay amor, no hay amor, no hay amor sin caridad No hay amor, no hay amor, no hay amor sin caridad no hay amor, no hay amor, no hay amor sin caridad pero te quiero más que a mi vida No hay amor, más que a mi vida te quiero No hay amor, pero te quiero más que a mi vida No hay amor, más que a mi vida te quiero No hay amor, pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero No hay amor, no hay amor, no hay amor sin caridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!